Aleluya Adelante con mi hermano reinando Adelante mi hermano Hoy es tiempo de venir Y escuchar pecador Que te llame el Señor Que te llame el Señor Ahora ven pecador Que te llame el Señor Que te llame el Señor Ahora ven pecador Que glorioso serás Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos fue a preparar Al entrar por las puertas De aquellas mansiones Que nos fue a preparar Amigo mío Cristo te llame el Señor Él te quiere cambiar Amigo mío 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 Qué triste será En el mundo traidor Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final